Si, porque me interesa mucho la parte visual de los vectores, de terminar con eso. De hecho, en la primera clase, yo le saqué las componentes al vector en tres dimisiones. Yo puse un vector aquí, y en lo menos lo corroboramos un momento. Yo puse un vector aquí, me traje esto hacia el plano. Hice algo así, que aquí hay una sombra, que aquí hay un ángulo con el eje Z, que lo me llama en Tita 3, si no me equivoco. Tita 3, aquí había un ángulo en el piso, pero ya me enseñó mi ángulo Tita 1. ¿Si? Y a este de acá lo le metí, Tita 2. Yo a estas componentes, Tita X, Y y Z. Yo a las componentes quiero acotar algo y por eso lo dejará en stand-by para yo el lunes darle a eso final ya. Es lo siguiente. El vector 1C, vamos a llamar a este vector A. Tiene una componente en X que sería A sub X en dirección Y, más A sub Y en dirección J, más A sub Z en dirección K. Si lo expreso en función de estos 3 ángulos, que estos son los ángulos que están en el piso de la sombra, resulta que allí yo me metí, porque usted estaba pensando, ¿sabes? esta mañana fuera de pavar, no estaba niña de mierda, yo puse esta mañana, creo que fue como... Yo pienso... Ahí es el momento en que yo pienso una mejor cosa. De hecho y planifico la clase. Este... Si, no, Tita 1 y Tita 2, yo... Con lo que eran los ángulos que estaban en el piso. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el error en ese caso? Que al decir que, por ejemplo, Tita Z, eh... A Z, la componente de A Z, efectivamente, era construir este triángulo, ¿sí? Y se acuerdan que era el módulo de A por ecuación de Tita 3 y ya no lo colocamos. ¡Pum! Termino. Con Tita Z no hay problema. El detalle está con... Tita Z está nada, con A Z. O sea, la componente de X y la componente de Y es donde está el detallito. Porque al colocar la componente de XY con estos dos ángulos, la componente de X, yo se la coloque allí como el módulo del vector por el coseno de Tita 1. ¿Cierto? ¿Cierto? Resulta que ahí hay un detalle térmico por lo siguiente. Esta sombra no es de la misma magnitud que el vector. Hagamos un ejemplo. Párense... Pónganle las cojas y pongan la sombra. Si tú la mides, esto es lo que les comenté hace rato. Vean que aquí hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí está el ángulo recto en tres dimensiones. Estoy asumiendo y estoy diciendo que la hipotenusa es igual a uno de los catetos. Esa vaina está... Está mal. ¿Me explico? ¿Qué hay que hacer? Mira, pana. Si yo ya tengo este ángulo de Tita 3, esta componente, que es la sombra, es igual... Y esta no sería con esta inclinación, sino... Para verlo mejor, el dibujo en tres dimensiones va a ser un poquito más de la celda. Sería en la misma dirección de este componente. Para que se vea que algo casualiente, ¿sí? Esta distancia es exactamente esta misma distancia. Y aquí con el eje celda, esto está generando 90 grados. Esta distancia con Tita 3 sería con el seno, por ser el cateto, opuesto. Por eso les quiero crear el dibujo entre la vaina, así como con madera y vaina, para verlo entre D y por esa vaina sin problema. Porque nos va a hacer una animación aquí... Para que se vea este ángulo, para que se vea esta componente. Y esto que está aquí, que es esta misma distancia, es la sombra. Y observen que si se va a hacer Tita 3 usando el módulo del vector, esta distancia, que es esta sombra que está aquí, lo que podemos llamar, no sé... Sería el módulo del vector por el seno del Tita 3. Es decir, que esta distancia es esto que está aquí. Y depende del ángulo que hago con el eje seno. ¿Ok? ¿Qué conclusión te quiero dar? Que aquí fue lo que yo te comenté en la clase pasada, la componente en X no es el módulo aquí, sino este valor, el seno de ese ángulo. Por lo tanto, la componente en X, si lo quieres ver así, con los ángulos que están en el piso, y ahorita vamos a hacerlo aquello que es distinto, ya no es lo que es. Sería el módulo de A por el seno del ángulo con el eje Z por el coseno del ángulo que está en el piso, que es este parámetro. Lo mismo para el caso de Y, por la opción en que el caso de Y es esta distancia que está aquí. Pero si voy a usar esta sombra para sacar este triángulo rectángulo y sacar después esta distancia, acá va a tener un rectángulo frío. Para sacar este triángulo rectángulo y sacar esta distancia, tenemos que usar esto que es la longitud de esta flecha. Recuerden que esto es la sombra. Por lo tanto, aquí me queda el módulo de A por el seno del Tita 3 por el coseno del Tita 2. ¿Y quién sería A zeta? A zeta efectivamente es el módulo por el coseno del Tita 3. Esto, esto y esto, lo colocamos aquí, tengo las direcciones I, J y K. Ahí mismo quiero comentarles algo. Este, los ángulos que están en el ángulo son, aquí el de, con respecto al eje Z, estos son los ángulos que están en el piso O. Pero resulta que este vector que está sobresaliendo va a tener también ángulos con los X directamente. Y aquí hay uno, que es este. El vector tiene aquí un ángulo directamente con el eje Z. Bueno, porfa, lo que necesito es que esto lo vean como un 3D. Porque teniendo este vector, el ángulo con el eje X sería de aquí a cerca, ¿entendrán? ¿Lo visualicen? O sea, si yo tengo aquí, esto sobresaliendo, aquí está el eje X, sería de aquí al eje X. O sea, como si está en el 2D. Exactamente. El 1D es el 1D. El 1D es el 1D. Ahora, con el eje Z, con el eje Y, va a ser este de acá. Esos son los que se le llaman aquí, Tita X, Tita Y y Tita Z. Yo los llamé con lo que está en la sombra, etc. Tito 2D y Tita 3 para sacarlos de esta manera. Esta es una manera de escribir las componentes usando, que no está mal así, usando el piso, la sombra del vector con el plano XY, etc. Pero, si queremos ahora, basado en Tita X, Tita Y y Tita Z, sacar componentes del vector de tres dimensiones, Tita X de una vez el módulo de A por el coseno de Tita X, la componente Y de una vez el módulo de A por el coseno de Tita Y, y la componente Z de una vez el módulo de A por el coseno de Tita Z. Serían las tres componentes si usamos los ángulos en morado. Así como aquí hay un triángulo de rectángulo de tres dimensiones con Z, para no ser mucho proviso en el dibujo, imagínense construir para este mismo triángulo, ahora para el eje X, un triángulo que sobresalece. ¿De acuerdo? O para Y, un triángulo con el vector que sobresalece Y, un triángulo que la indica es C. Que son unos triángulos de rectángulos y por eso aparece el coseno. En la siguiente clase les traigo eso para que se vea bien que más. No con el sábado y el otro hay un goce. Esto, quería acotarlo porque es importantísimo para el análisis de este dibujo. Un análisis de ejercicio. Y el que viene también dice va a usar esto. Observen porfa, van a concluir, que el ángulo con los ejes se mide desde el eje positivo, en este caso de X, hacia el vector. Empiezo aquí y termino en el vector. Empiezo aquí y termino en el vector. Empiezo aquí y termino en el vector. Porque si yo, de repente, coloco... Esto no va a ser un elemento nada más. Coloco este plano. Y el vector está hacia abajo, por ejemplo. Apuntando al piso de abajo. El ángulo en X va a ser desde el eje hacia abajo. El ángulo en X va a ser desde el eje hacia abajo. El ángulo en X va a ser desde el eje hacia abajo. El ángulo en Z va a ser desde aquí hacia Z. Estaría hacia abajo si sería mayor a 90 grados. ¿Lo ven? Porque el eje de Z hacia el piso es 90. Y si lo ven está hacia el sótano apuntando. Vamos a ver así. Es más de 90. ¿Ok? Para eso, entonces, sí hay que tener un fútbol de idea. Esto, en tres dimensiones, el mayor uso que se le da va a ser solo en física. En la parte del tema de vector. ¿Por qué se los dedico? Porque en la parte de cinemática, dinámica, todo lo que vamos a ver aquí. En principio, al hacer análisis bidimensional. Solo el plano X. ¿Ok? Pero hay que tener presente algo de estas cositas por su caso. Cuando hagas más de tres, ahí sí verá que a éste se le va a sacar el cubo. Porque más de tres es esta parte de cero matrice. Eh... Voy a meter en el espacio. Entonces, la ecuación ya no de una recta, sino de un plano. Vector en el espacio. Entonces, ya se usa esto, pero va a ser el pan suyo de cada vez. ¿Ok? Ya la proyección de un vector sobre un plano ahora. Un plano puede ser la mesa. Y yo tengo un vector así en el aire. Entonces, si son paralelos o no. Entonces, no hay cosas. Entonces, ahí ahí está la aplicación. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el proceso. Ok. Hay un vector que se llama G. Que es un módulo vale 4. Ese es el módulo del vector 4. ¿Ok? Y nos dice lo siguiente. De componentes positivas. ¿Qué significa eso? Que la componente en X, Y y Z es positivo. Sería algo así. ¿Si? Que voy a quitar lo que está en el piso. Sería algo así. Bien. Ah. Componente positiva. X clave. Tal que forma el mismo ángulo con cada dos de los centros. X clave. X clave. X clave. X clave. Tú dices. Hmm. Ok. Dame la componente del vector. Pues bueno. Yo quiero la componente en X. En Y y en Z. Me está hablando. Son de los ángulos que forman con los centros. Este pan, este pan y este pan. Tienen que separar lo mismo entonces. ¿Si o no? Porque si form. Si tita X, tita Y, tita Z. Es decir. El ángulo con los centros. Un igual. Al sacar el coseno de esto. Coseno de este. Coseno de este. Estos tres números que multiplican el módulo. Vale igual. ¿Hasta ahorita? Bien. Una última cosa que quiero añadirles. Que es súper útil. Hay una ecuación que se le llama la restricción. ¿Qué es? Que es que para esto que está aquí. El coseno al cuadrado del ángulo con el NX. Más. El coseno al cuadrado del ángulo del NX. Más. El coseno al cuadrado del ángulo para el RZ. Eso nos da. Uno. ¿Ok? Es una última ecuación que quiero añadirles. ¿Hasta ahora? ¿Cómo que se llama la ecuación? Restricción de las ecuaciones del lector. El coseno al cuadrado del NX. No. 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 Tiene que decirte la información para que lo puedas asumir Pablo, te dice, si no te dice, como en este dispositivo mira el eje, el vector, está en dirección del eje Z Ya, ya de una vez estamos con el Z O está en el plan XZ La complementa en Y es Z O sea, ahí te van diciendo algunos cositos para poder escribir la información Te voy a dejarlo Manteca Aquí voy a colocar el G Este sería el tragado sobre el D Basado en lo que te coloque ahorita ya Si estos tres son iguales, ¿quién sería Jesús X? La componente en X sería el módulo del vector G por el coseno del ángulo con el F Jesús Y sería el módulo del vector G por el coseno del ángulo con el F Y y G sub Z sería el módulo del vector G por el coseno del ángulo en Z Si el módulo es 4 Si el módulo es 4 Si el módulo es 4 y los ángulos son iguales ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que esto, esto y esto no tienen que valer igual? La componente en XZ tiene que ser igual entonces La misma Porque si el módulo es 4 Y después le sacan el coseno de este, coseno de este, coseno de este Pero los ángulos son iguales Esto por esto igual a esto por esto, igual a esto por esto Es decir, esto por esto y esto vale igualito Solo que no sé cuándo lo va a ser valer Ese es el que vamos a buscar ¿De acuerdo? Entonces El módulo, vean este El módulo del vector G Si lo sacamos por la suma de las componentes Serían La raíz cuadrada de quien? La componente en X al cuadrado Más la componente en Y al cuadrado Más la componente en Z al cuadrado ¿De acuerdo? Pero esto, esto y esto valen igualito ¿Cierto? Esta, esta y esta valen lo mismo Si valen lo mismo Serían entonces 3 veces ese valor al cuadrado Por eso yo a veces le cambio el nombre Eso lo llamo, no sé, K Lo que sea Como hicimos ahorita para denotar Que si estos valores son iguales O X Este Esto vale X Esto vale X Esto vale X Esto va a ser entonces La raíz cuadrada de 3 veces Esa cantidad Vamos a llamar X elevado al cuadrado Y aquí Y El sub X es igual a El sub Y es igual a El sub Z Y lo llamamos X Por eso si es X Y es igual a X Al cuadrado al cuadrado Y es igual a X Y es igual a X 4 que si lo razonalizo ¿qué es? el valor de la componente de x del vector de la componente en y la componente en z ¿cómo me quedaría el vector? el vector g sería 4 raíz de 3 sobre 3 en dirección i más 4 raíz de 3 sobre 3 en dirección j más 4 raíz de 3 sobre 3 en dirección k o, mejor dicho si está tu factor común y no es 4 raíz de 3 sobre 3 me quedaría de dirección i más j más k y aquí donde yo le dejo dejo de tarea algo dejo de tarea en el sentido de equivale a usted no me enfasquea la palabra tarea es que si estos son los componentes del vector si tu le sacas el módulo de estos a favor me tiene que dar 4 elevar esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado cuando se fuese cuenta te da que igual 4 de 80.000 cuadrados de que de esos componentes te da el mismo valor del vector ¿cómo consigues quien es delta x delta y delta z? si te preguntas eso ya tú sabes que esto es 4 el módulo es 4 que nos da el ejercicio ya sabes que esto es 4 para que te dejes de 3 pues se requiere el coseno de tarea que se los voy a dejar aquí para algo adicional el coseno de tarea x sería entonces la componente de x sobre el módulo del vector sabemos que esto nos da el cuadro raíz de 3 sobre 3 y esto sería dividido en 4 cualquier cuadro se cancela y le queda raíz de 3 sobre 3 eso sería igual para x o x hola bienvenido a Epsilon si te gusto el video y entendiste que es lo mas importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos para que me sirve esto en este canal la vas a encontrar